Saludos. Soy el Obispo Earl Fernández. Quisiera agradecer a las muchas familias de la diócesis de Columbus por sus oraciones, apoyo y su calorosa bienvenida al iniciar mi servicio como su obispo. Sus oraciones y buenos deseos son sinceramente apreciados y han sido una benedición para mí desde mi instalación. Les gustaría hablarles hoy sobre la campaña anual del Obispo de este año. La campaña hace mucho bien dentro de nuestra diócesis. Gracias a la campaña, podemos ofrecer una amplia virillidad de ministerios y servicios. Quisiera resaltar algunos de ellos. La campaña apoya las vocaciones, ayudando a hombres y mujeres a escuchar y responder el llamado a la vida sacerdotal por vida religiosa. Provee además formación para los seminaristas, celebrando sacerdotas para el presente y futuro de nuestra iglesia. Además de las vocaciones, la campaña apoya las escuelas, los ministerios universitarios, así como la formación de personal poroquial para poder llevar a cabo el mandato del Señor de ir y hacer discípulos de todas las acciones en los 23 condados de la diócesis. Hay tantos ministerios que podría descubrir para mostrarles el impacto de su generoso apoyo. Pero, en resumen, la campaña anual del Obispo nos permite unirnos como comunidad de fe para poder mover ministerios esenciales que ninguna parroquia podría tener por sí misma. Si usted ya hizo su donación a la campaña de este año, gracias. Su generosidad y sacrificio son de gran ayuda para muchos en nuestra comunidad y un gran apoyo para mí al empezar mi ministerio episcopal. Gracias también a aquellos que están listos para dar su donación. Por favor, siga las instrucciones para cesar su donativo. Nunca es tarde para apoyar la campaña. Cada donación es importante y muy apreciada. Gracias nuevamente por su gran apoyo a la campaña anual del Obispo. Por favor, continúe rezando por nuestra diócesis y siéntanse seguros de que mis oraciones son por ustedes. Gracias.